Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil bengalas hoy La banda grita tu nombre y ves Como la popular se va a caer Pero tu estrella no está mal Se la llevó la mañana Arde la ciudad Llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval hoy no te deja dormir Mires donde mires, ella está ahí Tu vida siempre fue así Te da y te quita por nada Y aunque estés solo, sin corazón Ahora tenés que seguir la función Y es una fiesta el bodegón Donde se junta la hinchada Oh, 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 oh Arde la ciudad Llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval hoy no te deja dormir Miren, mires donde mires, ella está ahí Es una fiesta el bodegón Donde se junta la hinchada Donde se junta la hinchada Y se junta la hinchada Y cuando te deja dormir Mires donde mires, ella está ahí Vamos, trébole Siempre te voy a seguir Vayas donde vayas, voy a estar ahí Gracias por ver el video